Investigación seria, expedita y de resultados concretos, con el propósito de que su muerte no quedara impune, como ha ocurrido en los casos de otros compañeros victimados, para quienes esperamos justicia nuevamente. A 30 días de aquel primer pronunciamiento, solo hemos escuchado declaraciones más, no esos resultados concretos que aún aguardamos. El lunes anterior, el gobernador del estado aseguró que en el caso de Miroslava habrá detenciones, porque ya se tiene detectado el autor material, a copartícipes y por supuesto al autor intelectual. Sin embargo, todavía no vemos a ninguno de los involucrados tras las rejas, por lo que los periodistas seguiremos insistiendo en nuestra exigencia hasta que este crimen, que agravió a todos los chihuahuenses, sea esclarecido a cabalidad. Por lo que respecta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, que también atrajo el expediente de Miroslava, si de verdad ha realizado alguna indagación en Chihuahua, lo desconocemos. Lo desconocemos por completo porque su trabajo ha pasado totalmente inadvertido para los comunicadores de la entidad. A los periodistas en el estado nos ofrecieron también que participaríamos en una comisión de seguimiento del caso para vigilarse cerca los avances, plazos y transparencia en el proceso. De cara a la opinión pública y a nuestro gremio, pero en este mes tampoco hemos visto avances y esa comisión continúa en el aire. Es por ello que, para nosotros, mientras no observemos algún proceso real y tangible, el homicidio de Miroslava permanecerá como ha estado desde el 23 de marzo, en la impunidad.